La Policía Nacional contra la Corrupción, siguiendo las instrucciones del Jefe de Estado Nicolás Maduro Moros, continúa dando resultados de esta lucha implacable contra la corruptela y la descomposición moral emprendida por el gobierno bolivariano en todos los ámbitos de la vida nacional. En este sentido, informamos al pueblo que, como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, el día de hoy se procedió con la segunda fase del operativo especial Caiga Quien Caiga en la Corporación Venezolana de Guayana, CBG. Producto de esto, hemos iniciado una nueva solicitud al Ministerio Público para el encauzamiento judicial de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. En clara acción lesiva contra el patrimonio de la nación y los sagrados intereses del pueblo venezolano. Reiteramos nuestra voluntad de cumplir las instrucciones de combatir y judicializar estos deleznables delitos contra la República. No nos detendremos en el deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales. Sean quienes sean los responsables. Honor y valentía. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.